Nuestro sistema de numeración tiene 10 cifras, del 0 al 9, y cada cifra tiene un orden, una posición y un valor. Bien, por esto escucharás que nuestro sistema de numeración es un sistema decimal y posicional. El sistema es posicional porque el valor de un dígito depende de su posición en el número. Vamos, que un 3 no vale lo mismo que el número 30, que en el 3000. Si miras el número 345.678.972, verás que cada dígito cuenta con un valor distinto. El 2 vale 2 unidades, el 7 vale 70 unidades, y así sucesivamente. Si te fijas en este número, el 5 vale más que el 7, el 9, el 8 o el 6, porque está en la posición de unidades de millón y su valor es de 5 millones. Ya has visto que los dígitos de un número tienen un valor y un orden dependiendo de la posición que ocupan. Ahora te toca descomponer ese número, es decir, separarlo en partes. Para ello, puedes hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, si tienes el número 649.507.873, puedes empezar descomponiéndolo por las unidades, de derecha a izquierda, claro. Tienes 3 unidades, 7 decenas, 8 centenas, 7 unidades de millar, 0 decenas de millar, 5 centenas de millar, 9 unidades de millón, 4 decenas de millón y 6 centenas de millón. Una vez que tienes las cifras separadas y sabes el valor de cada una, ya puedes bajarlas todas a unidades y sumarlas entre sí. Para esto te recomiendo empezar de izquierda a derecha. 6 centenas de millón son 600 millones de unidades, 4 decenas son 40 millones de unidades y así con todo el número. Para comprobar si has hecho la operación bien, puedes sumar todas las unidades y si te da el número inicial, está perfecto. Para saber cuántos ceros tienes que poner a cifras tan altas como 6 centenas de millón, aquí tienes un pequeño truco. Añadir un 0 por cada espacio que separa el dígito de las unidades. En este caso, 8. Con esta tabla te será muy fácil. A la descomposición que acabas de hacer se le llama descomposición aditiva o sumativa. ¿Por qué? Porque se trata de sumar unidades. Pero puedes hacer lo mismo multiplicándolas y también es muy sencillo. Si, por ejemplo, tienes que descomponer el número 236.517.894, basta con que multipliques cada dígito por el valor posicional que tiene en la tabla. Es decir, que si 2 ocupa la posición de las centenas de millón, solo tienes que multiplicar 2 por 100 millones. Si 3 está en las decenas de millón, coges el 3 y lo multiplicas por 10 millones y así hasta que llegues al último dígito. A esta forma de descomponer se le llama descomposición aditiva multiplicativa, porque se basa en multiplicar, como puedes ver. Igual que en la anterior, puedes utilizar el truco de contar los espacios entre dígitos para saber cuántos ceros tiene el valor de cada uno. Pues bien, ahora que ya sabes cómo descomponer, vamos a ver de qué eres capaz. Si quieres pasar a la siguiente lección, vas a tener que abrir esta caja fuerte, pero no es tan fácil. Hay un código con un número de 9 cifras que la mantiene cerrada. Eso sí, tienes una pista para descubrir ese número. Primero vamos a calcular el segundo número, así que manos a la obra. El 1 son centenas de millón. El 4 está en las unidades de millón. El segundo 1 está en las centenas de millar. El 6 en las decenas de millar. Y el 2 en las decenas. Ya sabes que 1 centena de millón son 100 millones. 4 unidades de millón son 4 millones. 1 centena de millar son 100.000. 6 decenas de millar son 60.000. Y 20 decenas son 20. Ya has obtenido el segundo número. El número 104.160.020. Así que ya puedes sumarlo a 47.003. Ya tienes el código. 104.207.023. Vamos a ver si funciona. Muy buen trabajo. Ahora que ya controlas la descomposición de los números naturales, ya puedes pasar a la siguiente lección. Eso sí, no te olvides de hacer el test para repasar lo aprendido. Hasta el siguiente vídeo. No te olvides de hacer el test para repasar lo aprendido.